¡Hola mis puervitos! Hoy los angelitos te dicen de tu cuidado corporal. El significado de la carta de los ángeles te recuerda la necesidad de cuidar tu cuerpo físico. Se te pide que comas adecuadamente, te ejercites regularmente y purifiques tu cuerpo de toxinas. A través de esta carta los ángeles te piden que prestes atención a tu cuerpo físico. Quizás te opones a esta recomendación y los ángeles no plantean por primera vez este problema. Te recuerdan que el cuerpo es como un instrumento musical que requiere afinarse para la música. Tu espíritu suene armonioso. Los ángeles saben que si sigues tus instrucciones te sentirás bien y mayor nivel de energía. Y el sentimiento de felicidad son tu recompensa por seguir sus instrucciones. Te ayudarán a encontrar tiempo y motivación para el deporte. Deshacer los malos hábitos. Obtener un nuevo trabajo en la vida que viene con la purificación del cuerpo físico y el cuidado del mismo, ches. Gracias, 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 los cuerditos. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. Nunca más. Un salver a su casa. 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 Es que en este mes masturbaremos al que esa locura se encuentra con más cómodos coeurreos. Un salver a su casa.